Hola, mi nombre es Alberto D'Azonte, soy profesor en la Universidad de Vigo y hace unos años que vengo implementando el enfoque del Flip Learning en mi docencia, por lo que la unidad o el diseño que presenté al concurso refleja exactamente eso, una actividad que llevo implementando unos tres años, que tiene un buen funcionamiento, una buena acogida por parte del alumnado y que creo que es muy positiva para ellos. Es muy simple, pero me permitió testar Ed Cranbell y quedar muy satisfecho con la herramienta. Consta simplemente de una actividad de estudio previo, de consulta de material sobre estrategias de programación en televisión lineal y posteriormente una actividad de implementación de algunas de esas estrategias en clase, lo que permite valorar hasta qué punto se ha comprendido la definición de cada una de ellas, su importancia y su manera de funcionar dentro del flujo de la programación televisiva lineal. Dentro del aula se utilizan distintos recursos, como un tablón en Pinterest, como catálogo de programas, se utiliza una parrilla de programación tipo en Google Drive, que está compartida con todo el alumnado y la verdad es que funciona francamente bien. Muchas gracias y ha sido un placer probar la herramienta y seguiré utilizándola sin duda.